Hechos 23.11 dice, a la noche siguiente se les presentó el Señor y le dijo, ten ánimo Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Amado oyente, para nosotros hoy en día tenemos que entender varias cosas. Número uno, que Dios ama tanto al pueblo gentil como a su pueblo judío. En el corazón de nuestro Señor está que todo el mundo, comenzando desde los gobernantes, porque el apóstol Pablo estuvo con los gobernantes predicando. Dios estaba con él y nuestra Roma hoy en día es aquí, en Bogotá, en Colombia, en México, en Perú, en Europa. Esa es nuestra Roma, la persona que vive al lado, la persona que camina con nosotros en el andén. Amado oyente, Roma intentó muchas cosas, trajo cosas buenas, la arquitectura. Ellos al relacionarse con otras culturas pudieron avanzar también, porque aprendieron de esas culturas. Pero de nada les sirvió, porque tuvieron al rey de reyes en sus tierras, hablaron con él, lo vieron, fueron testigos de sus milagros y de sus obras, pero no entendieron. Así que tenemos mucho que reflexionar. Invito a los oyentes a leer Hechos 19-21, Hechos 28-16 y Romanos 1-5, que dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también en vosotros que estáis en Roma. Muchas gracias.